El fin de semana largo no a todos los sectores benefició la llegada de turistas, o al menos así sucedió en el interior del mercado municipal José María Pino Suárez, ya que algunos de los locatarios reportaron ventas de regulares a bajas. Un poquito como que nos inyecta un poquito de vitamina, no hay mucha afluencia de turismo como esperábamos, no sé qué está pasando, quizás la economía, la gasolina, las casetas, pero en realidad hemos tenido un poquito nomás de ventas, no es mucho turismo que hay, nosotros esperábamos mucho más turismo, por ser un fin largo, pero no, no, no. Todos los visitantes que vienen buscan un souvenir, una playerita, un llaverito, una tacita, una bolsita, algo que les recuerde Mazatlán, buscan lo económico, ellos se van a lo más poquito, pues el llaverito, la plumita, verdad, pero siempre llevarse algo que les recuerde que estuvieron en Mazatlán. En tanto, hubo comerciantes que informaron que este primer fin de semana largo, que se registra en el 2017, sí les dejó ganancias. Pues ahorita con este puente ha estado buena la venta, fíjate, no bajó mucho, tuvieron, con el puente sí consume, ya pasando el puente ya se calman las ventas, bajan un poquito más las ventas, esperemos ahora en carnaval que se ponga más, un poquito más, sí, más bien esta fe. Tranquilo, normal, un fin, tranquilo, normal, normal. ¿No se tuvo mucha...? En absoluto, no hubo, pues nada que ver con el puente que había, no, todo normal, normal. Alguna que otra familia de fuera ha disminuido mucho. ¿A qué? Pues ya sabemos el tema actual de los gastos de gasolina, verdad, entonces mucha gente venía los fines de semana y ahora ha bajado mucho, ha bajado mucho, se han visto familias, sí, lo ha detenido un poco más. Se ha mantenido en un, yo creo que en un 60% la venta, entre 50 y 60, pero sí han bajado la venta y no nomás con la gente de fuera, la gente local también, verdad, también ya deja de consumir un poquito menos. La gente compra un kilo de huevo, te compra tres cuartitos, sería así, va a disminuir, pero no dejan de comer. La gran mayoría dijo estar a la espera de las fiestas del carnaval, a realizarse del 23 al 28 de febrero, donde se espera el arribo de miles de visitantes, beneficiando a todos los sectores que dependen, directa o indirectamente, del turismo. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.